Andrea Elizabeth. Maestro, buenos días. ¿Cómo estás? Nosotros en plenas elecciones, maestro, estamos aquí en Perú definiendo la segunda vuelta, así que por eso un poco la desconexión. ¿Y ya sabes quién va a ganar? Bueno, de acuerdo a las encuestas... No, de acuerdo al agua. Ya sabes quién gana. Maestro, quería hacerlo en la maestría de casa. Ya no lo pude hacer porque usted nos indicó que tiene que ser el mismo día. Estoy fuera de casa y usted nos indicó que tiene que ser el mismo día. Claro, pero bueno, ¿y para qué están aquí los compañeros? Eso no pasa nada. ¿Qué le pondríamos a este movimiento? Mira, estás hablando de eso y está llegando Sonali. O sea, Perú, Perú, Perú. Perú con fuerza. ¿Ya sabes quién va a ganar las elecciones hoy? No, maestra, porque me mudé recientemente y desmonté la piscina. Ah, si no, ya lo supiera, ¿verdad? Bueno, le pregunto a ustedes dos, ¿cuáles serían los elementos que entrarían en una pregunta al agua para saber el ganador de unas elecciones presidenciales? A ver, comienzo con ustedes dos y luego sigo con los compañeros. ¿Cuáles son los elementos que participarían en un movimiento en el agua para saber quién es el nuevo presidente OE? ¿Cuáles son los, a qué se está eligiendo? Ah, ok. Se están eligiendo entre los dos últimos participantes porque en la primera vuelta tuvimos más de veinte participantes. En esta segunda vuelta tenemos solamente por definir con dos personas. Pero que ellos estaban optando por cuál cargo. Presidente. Entonces, la silla presidencial es un elemento que tienen que meter en un movimiento. O sea, presidente o presidencial. ¿Qué otros elementos participarían? ¿Quién entrega realmente ese mandato a una persona? ¿Quién elige al presidente? Yo me refiero a que es el pueblo, ¿no? El pueblo. El pueblo es quien elige. El pueblo. ¿Quién anuncia oficialmente que el presidente es uno o el otro? El jurado nacional de elecciones. Ajá. Se llama jurado nacional de elecciones. Es correcto. Jurado nacional de elecciones. Silla, pueblo, jurado nacional de elecciones. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento? ¿Cómo dice el vero? ¿Los dos candidatos? Por supuesto. Los dos candidatos. Si solamente hay dos. Cuando hay una elección en donde hayan cinco, ustedes colocan a los cinco. Dos candidatos. Aquí, las miradas, las miradas son importantes. ¿Ok? Porque si tú haces el contacto con votos y ese representante de votos está a la derecha, y tú vas a decir, ay, el que salió con los votos es Pedro, Juan, Ricardo, ya va. Si los votos están a la derecha, tú no menos votos. Entonces, ojo aquí con las miradas. ¿Ok? Por eso hay que estar atento. Dime el nombre de los candidatos, por favor. Keiko Fujimori y Pedro Castillo. ¿Cómo se llama Fujimori el nombre, la señora? Keiko Fujimori. Keiko Fujimori. Keiko, 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 con K. Bueno, tú recuerdas cuando preguntamos si alguien es secuestrado, si está vivo, muerto o herido. Si el representante de herido sale con fuerza, decimos, está gravemente herido. Si el representante de herido mira el miedo, está levemente herido. Si mira el amor, está muy herido. Así pasa con los votos. Puede ser que te salgan con un candidato, pero dependiendo de la mirada, estaría dando una información. Hay que estar atento. Entonces, ajá, ¿qué otro representante interviene? ¿Qué otro elemento intervendría en esta elección? Andrea, Zornali. Maestro, estarían faltando los votos, ¿no? Para saber a qué lado quedan. Los votos. Muy bien. A favor de uno o a favor del otro. Creo que los tenemos todos. Creo que los tenemos aquí todos. Sí, porque a veces entran más elementos porque hay más candidatos. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el movimiento. Claro. Maestro, disculpe la pregunta. ¿No es más fácil hacer con el sí o no? Gana Keiko si no o gana el otro participante si no, ¿no? No, nada de investigación o de estas cosas que son trascendentales, donde participan tantos sistemas, pueden suscribirse a un simple sí y un simple no. Nunca. De hecho, ustedes tienen que ir avanzando, dejando atrás el sí y el no. Sustituyendo el sí o el no por la acción concreta. Si tengo permiso o no tengo permiso, quita el sí y el no. Permiso, no permisos. Permiso, no permisos. Mira, yo quiero verme y preguntarle al agua si voy a la fiesta o me quedo en casa. Entonces, puedo colocar una opción para la fiesta y quito el sí y el no. No tengo que preguntar si o no voy a la fiesta. Dejo uno para sí y otro quedarme en casa. Y ya no estoy utilizando sí y no. En la medida de lo posible, vayan soltando esto para ir ampliando la mirada y las diferentes opciones. Lo otro, por lo general, la pregunta siempre es útil o no útil. Es la más común que hacemos. ¿Es útil o no es útil para mí y para todos? Recuerden siempre este tips. Para mí y para todos. Cada vez que vamos a formular una pregunta en el agua, el agua ya es sistémica, el agua ya es colectiva. Pero el agua pudiera ser de un millón de maneras más. Pero como estamos haciendo constelaciones con la filosofía filingeriana, ella se presta y apoya al enfoque. Si yo estoy viendo el orden en otro sistema, como es diferente el orden, ella se va a adecuar a este nuevo orden, que es diferente al familiar, y en función de eso, ella va a configurar. Pero tenemos que estar como que cada día más soltando ese sí y ese no. Por eso hay un millón de sí y un millón de no en el agua. Hay muchos sí y muchos no. Entonces, preguntas como esta, trascendentales, no se resuelven con un sí y un no. Se resuelven mirando a los representantes. De esta manera como les estoy enseñando. Yo les estoy enseñando la manera de cómo van a mirar esto a futuro. Cada vez que vengan unas elecciones. En el Facebook hay varios movimientos. ¿A qué hora proclaman? Andrea, ¿a qué hora dan los resultados? Bueno, debe de ser más o menos a las siete o nueve, de acuerdo a como nos diga la OMP. ¿Dentro de cuántas horas? ¿Dentro de cuántas horas? Estamos ahorita once del mediodía. Ah, hay tiempo todo. Estamos a buen tiempo. Estamos a buen tiempo. Ok. Sí, es correcto. Miren, ustedes buscan mi Facebook de años atrás en unas elecciones que hicieron en Venezuela de gobernadores. Es increíble porque estaba el candidato oficial y el oficial y el de la oposición. Y en Ciudad Bolívar sale el candidato de la oposición con los votos, con los votos, ambos rebasados. Pero los votos están con él. El otro candidato, el sector oficial, sale con la proclamación. Que es como decir el Jurado Nacional de Elecciones. Se llama así, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿qué ocurrió en Bolívar con Andrés Velázquez? Que le quitaron la gobernación. Por eso es que él salía con los votos, pero rebasados. Y el Consejo Nacional Electoral, a quien proclamó, fue el del sector oficial. Pero clarito, clarito. Y si buscan... Cuando ganó Trump, yo dije, ganó Hillary. Lo puse en el Facebook. Ganó Hillary. Y fue así como hoy con el movimiento de Rosana, la imagen. Solo que la imagen era muy estrecha. Y el esposo de Rosana, que es el maestro Eric Carmona, me escribe y me dice, maestro, pero no. Allí el orden realmente es para Trump. ¿Cómo así? Vea bien. Y me pasó las rayitas y las cosas. Y tenía razón. Y menos mal que todavía no habían dado los resultados. Enseguida yo corregí en el Facebook y dije, ya va. Yo miré mal aquí, me equivoqué. Realmente el diagnóstico es a favor de Trump. Entonces, es que es muy preciso. Cuando no tenga la información precisa que se hace, no se comunica. Porque no podemos inventar. Siempre tenemos que ser responsables con cualquier movimiento. Sobre todo cuando es un movimiento que atañe a un grupo o un colectivo. Como cualquier acción. A veces las acciones en la familia. Qué bueno sería si supiéramos distinguir lo que es una decisión personal a una decisión familiar. No tenemos claridad con relación a estas dos acciones. Porque una decisión que va a generar consecuencias en mi sistema, no puede ser tomada como una decisión personal. Y es un grave error que cometemos. Porque ¿qué hace el maestro ego? Siempre te va a dar la razón. Para eso él está allí. Él está es para decirte, tú tienes razón. No, es como tú dices. No, no le pare a aquel loco. Ese no sabe nada. Ese habla de pura agua y se ahoga en el agua. Usted tiene razón. Ese es el trabajo de él. Y hace muy bien su tarea. Y yo lo respeto mucho. Lo amo. Lo quiero. Pero mi propósito es domarlo. Mi propósito es domarlo. Bueno. Entonces, ¿quién quiere tener el honor de hacer este movimiento? ¿Quién quiere, pues? Andrés, ¿no te atreves? Creo que te corresponde una peruana. Estoy fuera de casa. Ah. Estoy fuera de casa. Ok. No, Dios. Porque justo ayer hablábamos con Gaby. Antes de ayer hablábamos con Gaby. Y dije, pucha, yo me encantaría estar en mi casa y poder. Pero yo voto fuera. Claro, claro. Bueno, yo lo hago desde aquí. Déjenme buscar mi pizarra. Bueno, anoten allí, por favor. El pueblo, color azul. Presidencia, color verde. Votos, color amarillo. Jurado nacional de elecciones, color blanco. Pedro Castillo, color rojo. Y Keiko, color naranja. ¿Alguno de los dos se postuló como candidato primero que el otro? Andrea, María Gabriela. Es ya su tercera participación en una final. Pedro Castillo es la primera vez. Ah, ok. Ok, ¿ya los tienen anotaditos allí? Sí, está considerando el pueblo azul, votos amarillo, Pedro rojo y Keiko naranja. Jurado nacional de elecciones, maestro. Blanco. Y presidencia verde, Andrea. Presidencia verde, correcto. Y el otro, ¿no está ahí? ¿Asegún por el pueblo? Sí, el pueblo, sí, pueblo. Pueblo y presidencia. Pueblo, presidencia, votos, votos. Desde las, desde un enfoque es la presidencia el primero. Y desde el otro es el pueblo. Y yo lo muevo por el pueblo. Luego presidencia. Votos, el amarillo y el blanco. Y en el centro colocamos primero a Keiko y luego a Pedro Castillo. Avísame si lo tiene ahí, maestra. La pregunta, sí. La pregunta es, ¿quién obtiene hoy la silla presidencial? Mira, aquí está. Aquí va el candidato uno, aquí va el candidato dos. Y la presidencia va en el centro de último. El candidato uno, candidato dos. Ok. Y esperamos que tomen lugar. Hoy, el agua nos está configurando los resultados de las elecciones en el Perú. ¿Quién es proclamado el día de hoy presidente del Perú? Ay, Dios mío. Vamos a esperar, hacemos silencio, por favor. Cerramos los micrófonos. Vamos mostrando entonces que el blanco, por ejemplo, ya se ha parado con fuerza. Que tiene que ver justamente con el jurado nacional de elecciones. El naranja, que es la candidato Keiko, ha tomado un lugar con una mirada de opción débil. Se une el amarillo y el rojo. El amarillo son los botes, se une con Pedro Castillo. Pero ya no, ahora se soltó. Y entonces el amarillo se une con el jurado nacional de elecciones. Los votos y el jurado nacional. Amarillo y blanco. Veo mucha gente comiéndose las uñas que no son del Perú. Como Verónica Bautista. Ella cree que las elecciones son bien médicas o en España. Esperamos. Ahí vimos a Faide también un poco nerviosa. Vamos a esperar a ver qué nos dice el campo. Respiramos profundo, con mucho respeto, ante este movimiento. Y recordamos los colores, por favor. Los que faltan por tomar lugar, que es el azul, que representa al pueblo. El verde, que sería el lugar del presidente. Y el rojo, que es el candidato Pedro Castillo. Ellos faltan por tomar lugar. Ahí vemos ya la presidencia. Vean cómo se une con los votos. Se lleva los votos y se los quita al representante del jurado nacional de elecciones. Y ahora hacen contacto el azul y el rojo. Ahí vemos entonces al pueblo con el rojo en una mirada diferente, pero en un contacto. Si la información es clara para nosotros, la estaremos comunicando. Si no le queda clara la información al investigador o al constelador, no puede comunicarla. Veo que el agua está muy rápida desde el punto de vista técnico. Y eso no favorece. Ya toman lugar rojo y azul, que es el candidato Pedro y el pueblo. Una vez que termine el movimiento, yo voy a preguntarle al agua si yo he sido respetuoso con el movimiento. Porque es responsabilidad del constelador tener la alberca afinada. Entonces le pido a los representantes que están presentes del Perú, tanto los nativos nacionales como los residentes, que por favor digan sí a todo. Sí a lo que es. Sí a todo, sí a lo que es, tal cual como es. Cierren sus micrófonos y estas frases deberían ahora generar una imagen. Esperamos ahora que estas frases, dos vueltas las estamos esperando. Para que estas frases generen en el campo de información una imagen. Ok, nada fácil, ¿verdad? Nada fácil, vamos a ver qué dicen los profesionales del agua que están aquí hoy como invitados. A ver qué diagnóstico sale. Pero a los que les vamos a preguntar son a los que no son del Perú, precisamente. En esta oportunidad, ¿qué observan desde la técnica? ¿Cuál es tu diagnóstico, mi estimada Paula? Ay, maestro. Ay, maestro. No, eso no es ninguna. Ahí no había ninguna opción de ay, maestro. Estaba Keiko y estaba Pedro Castillo. Vamos a ver. Vean qué representa uno. Uno es hombre y el otro es mujer, los candidatos. También aquí... A Keiko le queda en orden el pueblo. ¿Cómo? A Keiko le queda en orden el pueblo. Keiko es rojo o naranja. Naranja. Entonces no le queda... Ah, le queda al pueblo. Pero aquí no estamos buscando el pueblo. La pregunta es, ¿quién es proclamado el día de hoy, presidente? El rojo. Pero en este caso... Perdón. El rojo es hombre. Él tendría dos indicadores. Es hombre, sí. Él tendría dos indicadores. Bueno, los tres indicadores. Claro, por favor, de ir a ver. Tres indicadores. Aun cuando estén mirando el miedo. Claro. Bueno, todos estén mirando hacia la derecha. Entonces, eso es lo que no me... El rojo es hombre. ¿Quién le queda a la izquierda? El pueblo. Entonces... Le queda en contacto y le queda en sintonía de mirada. Sí, está todo ahí muy claro. La verdad. No, bueno, yo no sé si está aclarando. No, cuando estén mirando la izquierda. Estamos procurando aclarar. Ahora, los votos, que es el color amarillo, se une con el Jurado Nacional de Elecciones. Los votos... Uy, así como que... Si lo corres completo, sería una mirada al amor. Si lo pegas, así como está directo a la línea de vida, seguramente entraría el bracito con la cabecita. Pero, aún así, se ve que hay una situación extraña en esa imagen. Es decir, algo pasa con los votos. Porque el Consejo o el Jurado Nacional está parado con mucha fuerza. O sea, que tiene una definición contundente, tanto el jurado como la presidencia. La presidencia le falta un piecito para apoyar, pero es una semifuerza, le llamamos nosotros. Semifuerza. Cuando falta un piecito por apoyar, no es fuerza, es una semifuerza. Bueno, seguimos preguntando. Vamos a ver qué dice nuestro representante de Uruguay. ¿Quién ganó las elecciones? Y me quedé pensando en que le queda en orden y fuerza, y ahora estoy jurado nacional blanco. No, pero aquí no tienen que pensar. Aquí tienen que mirar y leer. Aquí no pensamos. Aquí miramos una imagen y la leemos. ¿De acuerdo a los indicadores? Tengo dudas, maestro. Bueno, pronúnciate. Yo necesito que te pronuncies. Aún con tus dudas, pronúnciate. Porque no le queda en orden a Castillo la presidencia. No hay orden ni para él ni para ella. Entonces, Castillo. Ok. Seguimos entonces. ¿Qué dice Cinta? Vale. Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico? De momento no ha variado con lo que hemos dicho. De que Castillo es el que por ahora tiene más números por tener el pueblo en contacto y sintonía de mirada. Ok. Eso es lo que tiene claro. Se ve que está lejos, ¿no? El grupito de candidatos y pueblo está lejos del grupito de la presidencia y del jurado nacional de elecciones. Sí. Eso aquí... Se dice que una cosa es lo que quiere el pueblo y la otra lo que el jurado va a dar como bueno. Bueno, eso es una interpretación. Aquí lo que nosotros podemos observar es que efectivamente el jurado, los votos y la presidencia están en una conexión, en una energía diferente a los otros. Eso sí. Sí son dos grupos diferentes. Muy bien. Sonani, voy ahora sí contigo. Maestro, no sé si se ve correcta lo que yo pienso, pero digo, por como lo veo, yo pienso que no se define en esta vuelta, ¿no? Sí, por como se ve, en indicadores, Castillo tiene los tres indicadores, ¿no? Si hay duda, entonces yo validaría mi diagnóstico con Pedro Castillo. Claro, por tener los tres indicadores con el pueblo, ¿no? Que digamos que es el único figurín que está claro, ¿no? Claro, ella tiene uno y él tiene tres. O sea que a las vistas de lo que se observa aquí, el ganador sería Pedro Castillo. Ok. Entonces, si yo quiero ser responsable, ¿verdad? Y comunicar esta información como lo voy a hacer, porque siempre lo hago. Yo tengo que comunicar lo que les estoy diciendo ahora. No se observa algo definitivo, pero se observa una ventaja del candidato Castillo sobre el candidato Keiko. Eso es lo único que yo puedo decir. Es lo que se observa. No tengo otra opción para decir algo más que no sea esto. Si ahora, si la imagen fuera diferente, yo podría afirmar con contundencia quién es el nuevo presidente del Perú. Pero ante la posibilidad de una nueva vuelta, de tomar a Confírmame eso, Sonali, realmente, entonces no puedo ahorita afirmar, sino que quizás no puedo afirmar el resultado final de esto, por lo cual se hizo la pregunta. Pero sí puedo decir que hay una ventaja del candidato Castillo sobre la candidata Fujimori. General, en la experiencia que yo he estado aquí, nunca las han dado el mismo día. Siempre te dicen qué ventaja van o qué porcentaje han escrutado en las urnas de votación, pero nunca te dan un resultado definitivo el mismo día. Claro. Aún así, si tuviéramos una imagen realmente concluyente, uno dice lo que muestra el agua, y ese sería el resultado que proclamaría hoy, mañana o pasado mañana. ¿Ok? A mí me va a corresponder decir lo que acabo de decir, que ya quedó grabado. Tal cual, no puedo decir más que eso. Pero imaginen ustedes la seguridad y la certeza de nuestro elemento a nivel de cualquier movimiento familiar, organizacional, país, continente, lo que sea, que en todas las elecciones donde yo hago movimiento, apenas termino el movimiento, yo lo publico, siempre. Entonces, ahí está en juego la reputación de la Escuela del Agua, la credibilidad de la Escuela del Agua, la reputación de mi nombre, mi credibilidad, todo. Pero, ¿quién soy yo para cuestionar lo que el campo realmente confirma y afirma? Bueno, ahorita, porque, repito, la imagen es muy completa, no es definitiva. Y, sin embargo, yo observo una ventana. Pero si yo estuviera clarito allí, con uno de los dos, con la presidencia, ay, 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 o con los votos, pero ninguno de los dos accedió ni a los votos ni a la presidencia. Entonces, no puedo... Aquí lo importante es que nunca inventemos, en ningún diagnóstico familiar, en ninguna investigación para el taller que ustedes están construyendo, en fin, en nada, de esto se trata. Gracias.